Las últimas horas del Hotel Regis Basada en las historias de los sobrevivientes del Hotel Regis, se han usado varias escenas de películas y series para recrear la historia. Si México era entonces la capital del mundo conocido, el centro de la capital era el Regis, dijo Abel Quesada. El Hotel Regis, sin duda, fue el hotel más conocido y el más reconocido del siglo XX. Su fama y prestigio se convirtieron en un estandarte que se ganó a pulso con el paso del tiempo y fue el resultado de su incomparable elegancia y de su destacado servicio. Esta construcción de estilo neoclásico empezó en 1909, pero fue hasta 1944 que el empresario Anacarsis Peralta lo adquirió y se propuso como meta hacer del edificio un hotel a la altura de los mejores del mundo. Como buen empresario, cuidó hasta el más mínimo detalle en cuanto a acabados e instalaciones. Y no solamente fue ello, sino que entre sus distinguidos huéspedes se encontraban políticos, empresarios y, sobre todo, los actores más populares de la época. Entre ellos, solamente por mencionar algunos, están María Félix, Pedro Infante, Frank Sinatra, Abba Garden, Charlie Chaplin y Marilyn Monroe, entre otros. Llegó a contar con 330 habitaciones repartidas en ocho niveles. Entre sus instalaciones glamurosas destacan los baños de vapor, peluquería, farmacia, cine, la Taberna del Greco y el no menos legendario Centro Nocturno Capri, donde el afamado flaco de oro Agustín Lara deleitó a la concurrencia hasta que ya no pudo hacerlo. El Hotel Regis fue, hasta el trágico año 1985, el más lujoso de su tipo y, además, el favorito de la sociedad cinematográfica de la época. En recientes investigaciones de Daniel Gallardo, se descubrió la verdadera fecha de la inauguración del Hotel Regis, que es el 15 de agosto de 1918. El dato de 14 de septiembre de 1914 es errónea, aunque ese dato venía en un discurso escrito por un antiguo empleado del hotel durante el Día del Huésped, el 14 de septiembre de 1984. A finales de agosto de 1985, la directora general del hotel, Yolanda Peralta, recibe la noticia de ascenso de la cuarta estrella por parte de la Secretaría de Turismo y decide preparar los festejos junto con el segundo evento del Día del Huésped para el mes siguiente. En un escrito para los empleados, Yolanda expresó, Me enorgullece el informarle que, gracias al esfuerzo que usted y todos los empleados que colaboramos en esta empresa a partir del mes de septiembre de 1985, la Secretaría de Turismo nos concedió oficialmente cuatro estrellas. Esperamos que todo nuestro personal se supere para poder satisfacer las exigencias de este nuevo servicio. Agradeciendo anticipadamente su colaboración. El jueves 12 de septiembre de 1985, a las seis de la tarde, comenzó el evento del Día del Huésped, con la presencia de menos de 150 personas, entre ellos los empleados del hotel, así como los departamentos de contaduría, computación, recepción, ventas, gerencia, los ejecutivos, entre otros. Se presentó al evento la hija de Yolanda Peralta, Claudia Moreno Peralta, para ocupar el lugar de su madre, que se encontraba ausente. Los directivos del hotel más tradicional de la Avenida Juárez, que tiene fama de haber sido uno de los primeros y más modernos enclavado en el Distrito Federal, se reunieron para celebrar su aniversario y conmemorar el Día del Huésped. Con ese motivo, se ofreció un buffet a los numerosos invitados que acudieron de las agencias de viajes, de la Secretaría de Turismo y otras dependencias relacionadas con la llamada industria sin chimeneas. La afluencia de turismo en cualquier parte del mundo depende de las comodidades y servicios que se ofrezcan al visitante que van desde los buenos hoteles hasta sus restaurantes, centros recreativos, históricos, etc. En 1985, la ciudad capital o Ciudad de los Palacios ya figura en la lista de las más cosmopolitas, esto es, que a ella llegan visitantes de todas partes del mundo, quienes disfrutan de hoteles de los más modernos y tradicionales. Los bocadillos mexicanos conformaron el ambigú de la noche, que también estuvo rociada con finos vinos nacionales y bebidas diversas. Durante esta agradable fiesta, los anfitriones dieron la bienvenida a todos sus invitados, pues el Día del Huésped cumplió un año de haber sido instaurado. La idea surgió gracias al esfuerzo de los trabajadores de la industria turística, quienes deseaban agradecer al huésped su preferencia, pues él es quien hace posible la formación y el desarrollo del turismo. El hotel Regis se preparaba para recibir a los huéspedes, huéspedes nacionales y extranjeros que, con el motivo del Campeonato Mundial México 1986, llegarían a la Ciudad de México al evento que sería inaugurado el 31 de mayo de ese año. En la Taberna del Greco, con acceso por la Avenida Juárez y bajando por una escalera, empezaba el show de Las Pontraquitas del Norte, un bar oscuro con paredes de madera. En el Impala, un espacio para la música romántica, se encontraba un imitador de Juan Gabriel. El bar El Establo se llenó de hombres de poder. Javier Duarte Franco acompañaba a su mejor amigo, Salim Domínguez. Ahí mismo se presentaba la cantante regia Mirna Serna. En el Capri se presentaba la bailarina española de rumba flamenca Mora Escudero, conocida como la chica de las piernas del millón. Los Caudillo, la cantante y pianista Teres Cisneros, su lema de hoyos, y también la reina de la ventriloquía Alicia Pagola con sus muñecos. Cerrando el show del Capri con Maru Maru, la Pantera Blanca, sin saber que sería la última estrella del Capri. La película exhibida en el cine Regis era El vuelo de la cigüeña, una película para adultos de Julián Pastor, con actuaciones de José Alonso, Pedro Armendariz Jr., Rosalía Valdés y Gloria Marín. Su última función fue a las 10.05 de la noche y costaba 700 pesos el boleto. Una pertinaz lluvia se registraba aquella noche. Cerca de las 10 de la noche, llegaron varios autobuses a la entrada del hotel, de donde bajaban un grupo de agentes aduanales que participarían en un operativo contra falluqueros en Tepito. Algunos de ellos fueron hospedados en el Hotel del Prado y otros a otros hoteles ya que el Regis se encontraba lleno. El pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 1985 en el Valle de México será caluroso, medio nublado en la mañana, nublado con lluvias por la tarde o noche, vientos moderados del este. La temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 11 grados. A las 7 de la mañana, mucha gente estaría durmiendo en las habitaciones del Hotel Regis, otros estarían arreglándose para empezar el día y muchos otros estarían en plena labor, listos para salir del hotel o para empezar sus labores en él, ya que apenas comenzaba el cambio de turno. Era una mañana en apariencia igual a todas, con inusual colorido debido, sobre todo, a los adornos que con motivos patrios colgaban de postes, árboles y ventanas. Una mañana más con el sol apenas iniciando su camino hacia el cielo, presagiando un mediodía caluroso. Sin duda habría gente con su reservación lista para llegar ese día a hospedarse en sus habitaciones. Las calderas y las cocinas estarían ya trabajando a todo vapor para atender a todos sus huéspedes. El cabaret Capri descansaría de una noche de baile y fiesta. El cine Regis, sala de arte, cambiaría la película en exhibición y ese mismo día sería el gran estreno de Vidas Errantes, de Juan Antonio de la Riva, con los actores José Carlos Ruiz, Ignacio Guadalupe, entre otros. En el restaurante Medallón, su personal estaría preparándose para la llegada de los visitantes quienes desearían el desayuno y algunos que apenas llegarían a pedir su café. Seguramente algún turista nacional o extranjero tendría la intención de conocer el famoso lobby del hotel durante el transcurso del día. La marquesina de la farmacia sería pagada por última vez y los compradores de tabaco harían su acostumbrada aparición diaria. En diferentes pisos dio inicio la limpieza de estancias, corredores y habitaciones desocupadas. Las camaristas que cuidaban y haciaban con maternal dedicación preparaban ropa de cama y artículos propios para la higiene personal. La moderna aspiradora, con la que contaban, se encargaría del resto, emitiendo su ligero zumbido que no perturbaba el sueño de los huéspedes. Buenos días le desea el Hotel Regis. Es hora de levantarse porque son exactamente las 7 de la mañana. Diría una dulce voz al otro lado del auricular. El conmutador comenzaba a recibir y enviar llamadas locales y de larga distancia, repiqueteando insistentemente. Fue entonces cuando el destino cambió los planes. Todo pasó muy rápido que muchos no se dieron cuenta. Lourdes Guerrero conducía el noticiero televisivo hoy mismo, cuando delante de las cámaras expresó. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Varios huéspedes son despertados por la tremenda sacudida. Otros huyen de sus habitaciones y suites hacia las escaleras en pánico total, entre el polvo y escombros. Otros no despertarían. El edificio Aztlán, ubicado en la calle Azueta y Juárez, que pertenecía a la Secretaría de Marina, abandonado desde 1979 por un temblor, justo enfrente del Regis, colapsó durante el terremoto, provocando que las toneladas de concreto de su estructura azotaran contra el suelo, aumentando la fuerza del movimiento telúrico. Dicha perturbación alcanzó el terreno que soportaba al Regis, provocando el hundimiento de la ala nueva, y con ello, aplastando cada piso que se encontraba por arriba de la farmacia y del cabaret Capri. El sobreviviente Mario García Rodríguez alcanza la ventana de su habitación para presenciar el panorama del terremoto, pero la caída del edificio Aztlán hizo que sacudiera violentamente al hotel. Mario tomó la cortina para protegerse y cayó cinco pisos. El rostro de la ciudad era otro en un instante. Polvo, humo, gritos y llanto que se multiplicaban a cada segundo que pasaba. Eran las 7.26 de la mañana. Solo se apreciaba el bloque de escombros y las ventanas rotas del Hotel Regis. ¡Los hijos, hijas! ¡Los hijos, hijos! Después de las 8 de la mañana se registró una fuerte explosión en los tanques del hotel. provocando así más daños, matando a las personas que buscaban salir y a aquellas que los ayudaban. El fuego alcanzó hasta los 50 metros de altura. A pesar de la tragedia, la mayoría de los huéspedes logró salir con vida. El recuerdo de toda una vida del Hotel Regis fue borrado por el terremoto, seguido por el colapso del hotel, el incendio, el hundimiento y la desesperación inimaginable de los huéspedes. Solamente quedarían las evidencias de los trazos marcados por el fuego en los poquísimos muros de pie. De las 330 habitaciones del hotel, cayó 60 habitaciones y 50 suites, centro nocturno Capri, salón inglés, farmacia Regis, cine Regis, Impala y la taberna del Greco. El resto del hotel fue incendiado por completo. La cifra oficial es de 74 personas fallecidas, pero las investigaciones de Daniel Gallardo indican que alcanza más de 100 personas fallecidas y decenas desaparecidas. Se cree que por la ocupación en aquellas fechas es de 90%, es decir, menos de 580 huéspedes aproximadamente. El número exacto de los sobrevivientes y fallecidos es aún desconocido, pero existen datos que indican a 408 sobrevivientes y 168 muertos en el Hotel Regis. Ese dato no está comprobado debido a que se perdió o robó la información de los huéspedes en la recepción del hotel. De los sobrevivientes, entre ellos estaban Francisco Salazar Leal, Carmen Hinojosa, Mario García Rodríguez, Leopoldo Avilés, Inocencio Valdés Vázquez, Ericel Gómez Nucamendi, Fernando Alberto Crisanto, Mirna Serna, Santiago García, Olga Pérez, Arnoldo Garza López, la familia Cruz Hernández, la familia Islas Cruz, la familia González Pizaña y otros más. De los fallecidos entre ellos estaban Marta del Toro de Vargas, Ramón Alberto Durazo Moreno, Margarita Mendoza López, Rafael Hernández Piedra, Ricardo Hernández Casanova, Javier Duarte Franco, Ernesto Barrón Ibarra, Salim Domínguez, José Tecput, Ramón Arzapalo, Antonio Mejía García, Elvia Sánchez del Toro, Eva Quintero, Fernando Márquez, Ronald Patterson, José Crispín Corona González, Guadalupe Flores Mesa, Blanca Guadalupe Hernández Ventancur, Piedad López, Rebeca Jiménez, Xochitl Hernández, los agentes aduanales Efren Muñoz, Miguel García, Norberto López, Roberto Frías, Mateo Magañón, Leonardo Bravo y otros más. En los días siguientes al desastre, repletos de informes sobre los alcances inusitados de lo que había sido el fenómeno natural más devastador sufrido por la Ciudad de México, Yolanda y la familia Peralta concibieron la idea de la reconstrucción del Regis, posiblemente retomando el último proyecto de Carcho Peralta, quien siempre ideó un hotel que abarcará una manzana entera. Con el tiempo, las esperanzas se volvieron tristezas. Las autoridades quisieron utilizar el terremoto como un pretexto para hacerse de terrenos e inmuebles que no sufrieron daño alguno y que se encontraban incluso hasta la zona rosa, una disposición oficial que más bien era una imposición que, para la familia Peralta, trastornaría todo su proyecto de reconstrucción. El Departamento del Distrito Federal se encargó de negar rotundamente la posibilidad y expresó su voluntad por adquirir el terreno del Hotel Regis para quedarse con él. Comenzaron las negociaciones que muy pronto se vieron enmarañadas por sucias argucias, al grado de que la tesorería presentó un requerimiento de pago del impuesto predial por el supuesto atraso existente desde hacía más de dos años. Con cierta dificultad y recurriendo a los microfilmes del banco que llevaban las cuentas, se constató la correcta emisión, certificada de los cheques correspondientes para dichos pagos, con lo que no les quedó más remedio que aceptar. Sin embargo, la decisión ya había sido tomada. El terreno del Regis iba a ser expropiado a como dé lugar. La presión se convierte en amenaza. Si no me vendes, te expropio. Si te amparas, quién sabe si me ganes. Para empezar, te cambio de inmediato el uso de suelo a fin de que nunca puedas construir allí absolutamente nada. De esta manera, tras semanas de negociaciones fallidas, con una dolorosa derrota se perdió la batalla, cuyo corolario final viene a ser el injusto e imparcial avalúo que realizó la Comisión Nacional Bancaria, entonces dependencia gubernamental. A los Peralta solo les quedó la frustración de tener que vender el terreno bajo presión del Departamento del Distrito Federal, quien apenas lo pagó en la cuarta parte del valor real. Por si fuera poco, a las autoridades les surge derribar el inmueble, teniendo a la familia Peralta que asumir los gastos totales de la demolición, y son presionados para que firmen de inmediato un contrato que estipula que se pueda utilizar dinamita. En seis segundos y medio murió el Regis, este domingo 24 de noviembre de 1985. Después de 68 años de haber sido uno de los principales hoteles de México y centro de la política, los negocios, el arte y la farándula de medio siglo capitalino. El Regis será siempre recordado con cariño. De espectador a protagonista se convirtió el Hotel Regis el 19 de septiembre. Con su pérdida se va toda una época, 68 años de haber servido con clase y distinción. Con el derrumbe del Hotel Regis, se fueron 68 años de tradición en materia hotelera. A sus 68 años, el Regis fue una de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985, fecha que marcó una página negra en la historia de nuestro país. Varios libros se han realizado en su honor, pues todos aquellos que lo acompañaron en su vida se asombraron de su impactante belleza y agradecían su existencia. La memoria y los recuerdos es lo único que le queda para sobrevivir. Envuelto de la bruma de la realidad y de la fantasía, el mítico Regis emerge triunfante de su propia historia. Ni el fuego, ni los cientos de toneladas de hierro y concreto colapsados pudieron destruir su imagen y leyenda, dijo Eduardo Luis Feer. La tradición se llama Regis. Este video está dedicado a Eric Thier.